¿Qué pasa, Hailidra? Mangurrianazos, ¿cómo estáis? Pues yo aquí, ya sabéis, siempre en un habitáculo que no me dejan salir, solo puedo hacer vídeos y leer cómics, es lo único que me dejan. Así estoy, así estoy de mal. Hoy vamos con una segunda parte, que aunque no me gustan las segundas partes, y no sé yo si mejorará o no, tenemos una cuenta pendiente que era hacer la segunda parte del diccionario del cómic y seguir hablando de muchas cositas que nos van a ayudar un poquito para entender un poquito más, sobre todo por mi lenguaje, porque ya bastante tenemos con mi inglés de Northampton las palabras que nos inventamos como para encima no entender las cosas que normalmente se suelen hablar y decir en términos dentro del mundo del cómic y que creo que está muy bien que todos lo sepamos. Y si tenéis ansia, quedaos al final del vídeo porque vamos a decir el nombre del ganador de ese pedazo de concurso que te dábamos, esos dos integrales de Locan Key y también ese especial de Cielo y Tierra y también vamos a anunciar un pedazo de concurso que vendrá muy a huevo con la reseña de esta semana que vamos a hablar de Thanos Origen y también de ciertas cositas de la colección y en Starlink, que estáis todos súper mega ansiados. Ya sabéis, ya hicimos un vídeo sobre las palabras, los términos un poquito más utilizados, ¿no? Que es un spin-off, que es un evento, que es un one-shot y nos faltaba hablar de los términos que más se utilizan editorialmente hablando o de la parte más física posible, ¿no? El tipo de formato sobre todo que tenemos en el cómic, que cada uno tiene su nombre y hay que pues degranarlo y saber un poquito cuál es cada término y cuál es cada historieta. O sea que vamos con ello, vamos con esa edición al cómic especial, ¡ediciones! Tomos y grapas, tu programa de cómics. ¿Cómo se lo echan al pachino, eh? ¡Cómo locuta! ¡Madre mía, qué bien lo hace! ¿Al pachino o Kevin Spacey? Se parece un mogollón. Me refiero a la voz de la nueva cortinilla que espero que os mole, ahora ya esto ya parece más pro, no sé si es que parece ya algo más guay, pero bueno, poquito a poco vamos mejorando y vamos ahí haciendo que esto mole un poquito más. O sea que bueno, eso de avanzar y crecer, pues todavía nos queda mucho, pero bueno, poquito a poco vamos metiendo cañita, que es que ya dentro de nada estáis ahí que hacemos un porrón y medio con 10.000 personas. ¡Madre mía, qué lío! Y bueno, la primera palabra, el primer pilar de todas las ediciones que solemos encontrar dentro del mundo del cómic, pues es la edición en cartoné. La edición en cartoné o tapadura, ya sabéis, en inglés lo llaman hardcover y también lo abrevian con hc, si lo veis en cualquiera de sus variantes, pues se refieren a los cómics que están editados con tapadura, simplemente pues con cartoncico, cartoné, que ha quedado muy bien decirlo, casi en francés o en italiano, no sé en qué idioma lo hacen, pero bueno, es la edición de toda la vida, que esto se ve también mucho, estas ediciones también es terminología que viene ya de los libros, y el cartoné pues es esta edición tapadura que le ponen simplemente cartoncico, puede ser cualquier formato, simplemente que el cartoné es para diferenciar que viene con esa tapa y es el lomico tan bonito, que a veces puede ser plano o a veces puede ser curvo, pero luego siempre la tapa es la que impera y la que hace que esto simplemente se le llame hardcover. Luego tenemos la rústica, es rústiquilla, es campurriana, es campechana, es de pueblo, pues la edición rústica, la edición en tapa blanda, es la que solemos encontrar también en un montón de ediciones, también en libros, los libros de bolsillos normalmente viene con tapa blanda, en inglés esto también se llama trade paperback, lo veréis muchas veces escrito, trade paperback, pero normalmente pues se suele mencionar como TPB. Total, que es la tapa blandurría y bueno, pues igualmente que el hardcover, pues tenemos un montón de formatos diferentes, un montón de maneras de publicar este tipo de formato rústica, pero también es uno de los pilares, tanto el cartoné como la tapa rústica, es la forma de editar pues todas las series que vienen integradas en varios volúmenes, no es casi la ley de oro y los formatos que solemos encontrar ya en ediciones con varios números. Pero ¿cuál es la unidad, cuál es el bit del cómic? ¿Cuál es la unidad prima, la mínima expresión de un cómic ya en sí mismo? Puede ser la viñeta, puede ser un bocadillo, puede ser una página, pero bueno, lo que nos viene a cobrar el librero normalmente la mínimo es esto, es una grapa y la grapa pues esto se ha quedado como grapa, dentro del cómic se ha quedado ya casi como un propio lenguaje, esto es una grapilla y en inglés también lo llaman comic book, simplemente el comic book se suele referir a esto, porque allí es la edición que no hay nada que nos llegue a publicarse primero en este formato, y este es el formato esencial del cómic, te puede gustar más un integral, te puede gustar más una tapa dura, una tapa blanda, lo que sea, pero esto no desaparecerá nunca, esto es la base del cómic, el comic book, la grapilla, y por eso decíamos una grapa hay que comprarla más. Una grapa hay que comprarla más. Porque efectivamente esto es la clave, la grapica. Pero bueno, esos son los tres formatos que solemos tener en el cómic, pero luego tenemos cosas exquisitas, cosas especiales, cosas diferentes, como lo que viene siendo el Absolute, el Absolute, que esto ya no se suele llegar a ver, esto ya no lo vemos tanto, el formato Absolute es un poquito más grande que el original, un poquito, bastante, y engancha mucho a los coleccionistas. Si os fijáis simplemente con la edición original, el tamaño te cambia, que cosa loca, cosa loca. Los Absolutes normalmente fueron publicaciones que sacó Planeta, en su mayoría DDC, pero también tenemos ciertas cositas, como los hombres extraordinarios, y también Norma llegó a sacar algunos formatos en la Absolute. Hoy en día ya no se ve tanto, podemos tener ediciones deluxe, más de lujo, a lo mejor un poquito más grandes, como son las DCC, ese formato de luz que han sacado ellos, pero la Absolute se ha quedado también con una cosa muy de coleccionistas, porque también están bastante cotizados, y son obras muy, muy grandes, muy, muy bonitas, que en esta edición se va a disfrutar muchísimo más, y la Absolute también es una de las grandes. Luego hay otro, que esto casi lo ha llamado así, Marvel, esto también, sobre todo en nuestro país, en España, prima el Marvelismo, y ha consolidado su propio volumen interral, hardcore, para reeditar cosas clásicas, y cosas buenas y antiguas, como este Caballero Luna, con esta edición de Marvel Heroes, que esto, pues en España, se llama Omnigol, lo llamamos así, aunque luego tenemos esta línea también, que nos rescata cosas de los 80, pero bueno, ya se entiende como el Omnigol, porque el Omni es omnisciente y te pilla todo lo posible, son totales ya de 300, 400, 500 páginas, y son tomos bastante bestias, y que nos sirven para recopilar etapas clásicas. También los Omnigol lo veis muchas veces como Omnibus, porque también en Estados Unidos, el referente para mencionar este tipo de ediciones es el Omnibus, tanto Omnigol como Omnibus lo encontráis, y se refiere a estos tomos que recopilan esas historias clásicas, a lo bestia, con un buen tochali, con buena peana. Aparte, los tomos también, de vez en cuando, pues tienen cosas especiales, ¿no? Como os digo, se puede publicar en tapa dura, tapa blanda, pero por ejemplo, los manga, normalmente son tapa blanda, en algún caso hay de tapa dura, y una cosa importante también que viene, que añade, se puede añadir a un tomo, tanto sea de tapa dura, tapa blanda, o lo que sea, lo suelen mover más en el manga, pero ediciones como la de Invencible, que viene con sobrecubierta, ¿qué es la sobrecubierta? Pues esta cosica, tan horrorosa que es como un papelico, que vale pues para proteger el cómic original, ¿no? La sobrecubierta le da cierto rollito, el problema es que las sobrecubiertas suelen estropearse con velas, ¿no? Porque no es más que un papelillo que va por fuera. Tanto es así que el top del coleccionista ya quiere que esto también esté perfecto, cosas que es a veces muy difícil, sobre todo si son cómics que tienen tiempo. Pero bueno, la sobrecubierta siempre le da un valor añadido al cómic, que a veces pues está guay. Y también pues la sobrecubierta es otro de los ejemplos que solemos ver en cosas dentro de las ediciones. Y vamos con más formatos diferentes, con más formatos especiales, formas de llamar diferente a las cosas. Pues normalmente también decimos los integrales. ¿Qué es un integral? Pues esto es un integral. Se suele ver más en cómic europeo, aunque puede haber integrales de todo, también en cómic americano, pero en el cómic europeo, por ejemplo, sí que está muy dado a llevar el tema integral. ¿Por qué? Porque esto siempre sale en formato de unas 48 o 52 páginas, en álbumes, que a veces son conclusivos, a veces son continuados, como este Blasar, ¿no? Donde te integra todos los tomos que se han publicado hasta ahora, aunque va a haber más. Pero bueno, este Blasar, por ejemplo, te integra toda la obra y en principio es conclusivo, ¿no? Como Sir Fried Integral y un montón. También hay integrales, hay integrales que se suele, ahora mismo, dentro de nada tendréis la visión integral que te recopila los dos tomos que no se han publicado en España, ¿no? Al final, cuando decimos que una edición es integral, es que integra la obra entera y la tenemos cerradita y lista para publicarse. Este es un caso especial porque Blasar tendrá nuevo álbum y habrá que hacer un nuevo integral, pero lo normal es que te integre todo. O sea que bueno, a veces también hay series integrales, ¿no? Como Hellboy Integral, que son varios integrales, pero que te integra rápidamente toda la serie, todo lo que pueda, en varios tomos, incluso que luego puede ser una serie abierta de integrales porque recopilan en cacho tomos ahí todo lo posible y todo lo abarcable, pero bueno. Y una cosa que es maravillosa para los herejes, una cosa que es genial para entrar en el cómic, son, y siempre ha habido y siempre serán, los coleccionables. Pues yo tengo estos que son de Forum, de Editar el Planeta de Agostini, que eran maravillosos porque te recopilan las etapas más tochas de todos los superhéroes. Y esto pues mira, fíjate, tengo para aquí el panfleto y todo, pues suscríbete, lo típico que te podías suscribir, te llega a tu casa, normalmente va por distribución de kiosco también, y ahora tenéis todo eso de Salvan, todo eso que sale de Decel, coleccionables Piedma, coleccionables de Batman, no sé qué, y todos estos coleccionables pues siempre recopilan etapas interesantes, o a veces son ediciones sueltas, pero siempre con alguna temática, ¿no? Pues es una clave y normalmente son cómics que son más baratos, también tienen peor calidad de impresión, pero siempre son asequibles y perfectos para introducirnos en algo que queramos leer, ¿no? O sea, siempre está guay, lo único que es una suscripción que luego, a la larga, aunque sea más barata, si te lo quieres hacer todo, normalmente te sale caro porque es mucho volumen lo que suelen meterte siempre en estos integrales. Esto siempre, en septiembre, ya sabéis, los fascículos pues van con esto. Y luego hay otras ediciones que son un poco picajosas, sobre todo, si tenéis ese toque y queréis que las cosas todas tengan más o menos el mismo tamaño, pero hay muchos cómics, sobre todo los antiguos, pero también hay otros que prefieren narrar de otra forma y hacerse de otra forma y pasan cosas como esta, Como paracuellos que es el formato apaisado, ¿por qué? Pues porque esto ya directamente, pues en vez de leerlo en vertical, en su mayoría, pues está pensado más de forma horizontal y son las tiras de toda la vida y tenemos ese formato que es diferente, ¿no? Que normalmente, pues si lo tenemos con esta forma, pues este va al revés y ya no sabemos dónde ponerlo, si ponerlo de canto o ponerlo de lado, pero bueno, la edición es la que es, por ejemplo, esta es maravillosa de Paracuellos, una obra que es espectacular, Carlos Jiménez, es que es Dios, pero solo lo tenemos en este formato y obviamente, pues el formato apaisado, hay grandes amantes de esto porque les mola el cómic más antiguillo, pero hay cosas que tenemos que conseguir así y es la única manera, o sea que bueno, el formato apaisado convive con nosotros y me voy a poner serio, me voy a poner en hardcore porque hay un formato que es casi como la estrella de los formatos, es lo más tocho, es lo más prestigioso que hay en el cómic y espérate que es que me agacho a por ello porque madre mía, tenemos una cosa que nos hace pequeños a los lectores, es tan bestia, es tan tocho que nos va a hacer jibarizarnos a nosotros mismos porque es el Artist Edition que esto ya, espérate que me alejo porque parezco así hasta pequeñico y esto pues bueno, esto es una auténtica locura ya esto es exquisito, esto es para coleccionistas, para gente que controla de dibujo, que le gusta mucho el dibujo o que os gusta mucho un artista y aquí, en este tipo de obra, los Artist Edition que también depende de la editorial o depende del material, se llama también Artifact Edition, esto lo vais a encontrar solo en cómics americanos, aunque aquí en España se han hecho algunos ejemplillos, recuerdo uno de Corto Malteas que sacó hace poquito de aniversario de Norma que también pues era casi un Artist Edition, y bueno, pues estos cómics son casi para coleccionista, el precio están entre los 100-200 euros, es un dineral y podéis ver el arte original de los autores, en este caso John Burcema pues vais a ver aquí el rollo que tenía, por ejemplo esta portadica que es flipante, aquí veis el nivel de detalle, de trabajo que tenía, vais a ver los negros originales de la tinta de las planchas originales del hombre, son scans a alta definición y veis pues también estos cómics clásicos, cómo se pegaban los rótulos, cómo se corregía con típex, aquí vas a aprender mucho del trabajo manual de esta gente y de cómo trabajaban estos monstruos, es una auténtica maravilla, incluso veis las anotaciones que a lo mejor le ponían a los originales y un montón de cosas, es una flipada para coleccionistas y es uno de los formatos pues también de, que es como ¡hala, un Artist Edition! ¡Qué flipada! Por eso también hay grandes coleccionistas que lo que hacen es intentar cazar todo lo que puedan de esto y gastarse un pastizal, esto es casi en Merchant del cómic, ¿no? Y también hay ediciones especiales que ya tienen su propio, su propio nombre, sus propias publicaciones que son los fanzines, ¿no? Los fanzines son ya publicaciones de bajo presupuesto, hechas casi por sus autores, totalmente independientes, tampoco es que es una publicación independiente porque hay obras autopublicadas que tienen una calidad bastante buena, pero el fanzine entra dentro de su propio lenguaje y el fanzine casi está hecho pues para fans del cómic y para gente que quiere hacer casi a mano su cómic, ¿no? La distribución es local y muchas veces es muy difícil de conseguir y hay todo un submundo y toda una subcultura en base a los fanzines y el cómic es una de las grandes empresas en la que está metida la gente que construye y hace este tipo de obras y a lo largo del año tenemos un montón cosas muy buenas muy divertidas y sobre todo vamos a ver en los salones que hay un montón de stands y sitios donde reparten y venden sus propios fanzines y vais a descubrir pues ciertas cosas que a lo mejor no es lo que estamos acostumbrados a ver en el cómic pero eso es lo bonito ¿no? que conseguimos ver cosas fuera de lugar y fuera de todo lo que estamos acostumbrados o sea que también el fanzine es una de las grandes ediciones de las grandes protagonistas dentro del cómic y siempre en los salones y en los eventos veréis que tienen un gran protagonismo bueno y si hablamos de coleccionismo hablamos de cosas más especiales formatos también tenemos pues diferentes tipos de cómics diferentes tipos de grapas y últimamente está muy proliferado sobre todo en Estados Unidos el tema de hacer ediciones diferentes del mismo cómic y así animar un poquito más el coleccionismo e impulsar la sobreventa un poquito dentro de los aficionados tenemos varios tipos de de triquiñuelas y peculiaridades que están dentro de este tipo de cosas un poquito más para coleccionismo la primera de ellas es la lenticular cover o portada lenticular que esto pues con la chapa con este Batman de batón nos dieron la murga porque hacía estos efeticos tan bonicos donde podíamos ver a Batman Flash o podíamos ver también pues a Flash y Batman con su chapita y todo este ruedito y otro tampoco es nada nuevo esto es casi una moda que se ha que ha vuelto a salir porque ya teníamos cómics viejunos que hacían cosas así cosas tan locas como este que tiene así como un efecto 3D de Spider-Man no sé si se llega a ver aquí es una auténtica fricada y tenemos portadas especiales también que animaban un poquito a eso en este caso se suele hacer como parte adicional para vender pues a veces vendes el doble del cómic por el tema de coleccionismo también tenemos otras que son diferentes que esto también se vende bastante y está muy bien para el tema de comisión para el tema de dedicatorias en Estados Unidos para en un dinerillo comprarte el cómic y luego que te lo dediquen pero hay cómics especiales para que te lo dediquen los autores como estas blank covers que es simplemente el cómic normalmente son números uno lo hacen con números uno nada más y son una edición especial donde tenemos un cómic en blanco la portada con un papel poroso con un papel gordo tapa una cartulinilla una cosa bestia donde también el autor pueda hacer juguecillos y poder hacer algo en color y se puede llegar a hacer cositas yo por ejemplo tengo esta blank cover de Enrique Vega de Hellboy y te puede hacer cosas tan chulas como esta en este caso lo guay también es que encima tienen dos partes la blank cover y te pueden hacer cosas a doble cara y que pegue el rollo en toda la portada entera es una flipada y esto es ya pues simplemente para la gente le gusta mucho ir a los salones y ese rollito y luego pagar este tipo de cosas y lo que os decía también pues lo más normal lo más común entre este tipo de ediciones diferentes de los comics de las grapillas tenemos las variant covers las portadas alternativas como se dice en España que son pues este tipo tenemos por ejemplo esta que me pillé yo de All Star Batman que en vez de ser la que la oficial pues tenías esta también esta opción de comprar esta casi al mismo precio de salida a veces es un poquito más cara con el tiempo también vale más pasta porque se agotan son más limitadas y esta por ejemplo que es de Jock y tienes pues la portada pues ya puedes incluso elegirla si la compras por previos pues podéis llegar incluso a elegirla pues si no te gusta la de yo que sé la de Mac Bruce que sale con no sé qué pues te compras la de Alex Ross y te gozas mazo que quieres coleccionarla porque te ha encantado el evento pues te compras toda la variant cover y tienes la mismo comic con 80 portadas esto ya entra en enfermedades de cada uno y para acabar dos palabrejas que esto ya son tomograperas tendremos dentro de poquito también en PDF un edicionario tomograpero lo pondremos también en las redes y en todos lados que ya sabéis nuestro metalenguaje pero sí que hay dentro de las ediciones dos formatos que solemos mencionar mucho aquí también pues puede ser que a veces no nos entendáis la primera de ellas es muy común es el tochal ya esto no es que lo hayamos inventado es que se dice mucho también en España el tochal son los comics que impregnan pues muchas muchas páginas pueden ser de 200 300 cuando ya es algo tocho cuando ya es algo hardcore ya se considera tochal como este agujero negro pues ya puede ser considerado tochal porque pues ya tiene su lomo hardcore tiene 350 paginazas y esto ya pues es un puento chalaco dentro de lo que hay y otro que a veces puede ser que os volvamos un poco locos porque esto se lo acaba de inventar algunas editoriales esto lo vamos padeciendo en algunas librerías de España que es la edición jíbara la edición jibarizada ¿qué es esto? pues casi le hemos puesto nombre porque no como no tenía nombre no lo hemos inventado así los jíbaras son una tribu en las amazonas que una de sus prácticas era la reducción de cabezas pues casi las editoriales han hecho eso con algunas ediciones como la de Lucifer o lo que hemos visto con el especial ese raro de predicador donde lo que le hacen es meterle un cachito ahí de menos y hacerlo un poquito más pequeño también lo veíamos en la colección de estas superhéroes no sabemos bien por qué pero acaban siendo un formato un poquito más reducido y nos ha dado por baltuizarla un poquito con este nombre en tono de humor también porque la edición tiene lo suyo pues son esas ediciones de jíbaras y bueno esto lo debía esto os lo dije al final del vídeo tenemos ese pedazo de ganador con ese cacho de concursazo que teníamos especial 9000 con todo el Okan Key y se lo va a llevar el amiguete Oliver Sánchez Oliwan Kenobi que está también en Twitter y nada pues te llegará para ti te pondré en contacto contigo y espero que te llegue muy prontito y tenemos algo no os ansiéis no os desesperéis no os ha tocado pero puede ser que os toque el pedazo de concurso con la reseña que haremos también esta semana de Thanos Origen porque vamos a regalar un tomo de Thanos Origen pero cuidado que hay algo detrás ahí va también ese pedazo de guantelete del infinito con la colección de Stalin o sea que estos dos tomos también irá para alguno de vosotros lo anunciaremos en próximos vídeos y que tenéis que hacer para ganar estos dos tomos estos dos cachos de casi de iniciación hereje total en Thanos porque este tomo es que es genial y esto es maravilloso pues simplemente hacer casi lo mismo comentar este vídeo comentarme también si tenéis alguna duda más si tenéis alguna palabra que os gustaría que resolviéramos un poquito y también contarme pues qué tal vosotros qué expectativas tenéis con la nueva película de Avengers Infinity War lo que se os ocurra lo único que hay que hacer es comentar este vídeo ya sabéis con cualquier cosilla en cuanto comentéis esto participaréis con este concurso y estar suscritos es casi base esto si no estáis suscritos nada suscribirse y si podéis animaos a compartir el vídeo en vuestras redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram donde queráis para que esto dé un poquito más de bola y que la gente llegue un poquito siempre ganaréis puntos si lo hacéis o sea que bueno estos dos tomos ahí de propina con este vídeo y puede ser que más adelante haya aún más diccionarios que puede ser que se hagan más cosas pero bueno esta semana vamos con vídeos muy muy tochos o sea que os esperamos también en esa reseña de este tomo ya sabéis niños muchas gracias y Jai Nidra